Buenos días, mi nombre es Anaeth Cardona, pertenezco al grupo de Team School Civilizas y el día de hoy estamos con Tatiana Moncayo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Me podrías por favor decir tu profesión? Mi profesión es ingeniera en sistemas. Actualmente me desempeño en el sector financiero bancario. Muchas gracias. Empezaremos con la entrevista. ¿Cómo te sentiste al iniciar tu carrera? Muy emocionada. Yo creo que escogí la carrera de acuerdo a lo que a mí me gustaba y para mí es una parte muy importante porque la disfruté desde el primer momento y continúo disfrutando de mi trabajo. Muchas gracias. Segunda pregunta, ¿qué opinas sobre el feminismo? A ver, el feminismo como defensa de los derechos de la mujer y de la igualdad creo que ha venido malinterpretándose y está impactando a la sociedad en ciertos aspectos. Entonces, creo que debe existir una reforma en los temas del feminismo para que responda a la necesidad por la que nació. Muchas gracias. Ahora, ¿tú tenías ya alguna idea de qué ibas a estudiar cuando fueras grande? En la época en que yo estaba en el colegio estuvo un auge todo el tema de la computación. Entonces, fue algo que me llamó mucho la atención desde el principio. Creo que dentro de las competencias, dentro de lo que cada persona tiene en gustos, me ayudaba a desarrollar lo que a mí me gustaba. Entonces, era el tema de la informática, las computadoras, la programación. Así que, sí tuve una clara idea de lo que quería estudiar y ser de grande cuando, desde muy temprana edad. ¿Me podrías comentar, en qué año empezaste tu carrera? A ver, yo terminé mi primera carrera en 1996. Inicié en una empresa pública, que en ese momento era el Consejo de Seguridad Nacional. Fue una experiencia muy enriquecedora porque esa institución es a nivel nacional y tuve la oportunidad de viajar por casi todo el país, extendiendo, implementando los sistemas que le permitieron a esa institución manejarse de mejor forma. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿cómo te ves en un futuro no muy lejano? A ver, actualmente yo trabajo en el Banco del IES. Es otra institución pública que también es a nivel nacional. Es el banco más grande del Ecuador y fue uno de los objetivos que tuve desde que me definí por esta carrera, trabajar en un banco muy grande y este es uno de ellos. Podríamos decir que tengo gran parte de mis sueños realizados. He venido trabajando en la constitución de una empresa, en formar una empresa familiar, personal, en la misma área. Y quisiera fortalecer y hacer que esa empresa sea más grande de tal forma que podamos ser fuente de trabajo para gente que necesita o que quiere desarrollarse profesionalmente, especialmente para mujeres, madres de familia, que cuando ya conocemos cómo es el ámbito laboral y familiar, vemos que necesitamos tener tiempo para nuestra familia, para nuestros hijos, de tal forma que generemos también hijos responsables, hijos que cuenten con la presencia de sus padres y a quienes podamos inculcar valores, inculcar todo lo que necesitan para enfrentar el mundo de mejor manera. Entonces, el fortalecer la empresa que tenemos, esa es mi meta entre corto y mediano plazo. Muchas gracias. ¿Y cuáles consideras tú fueron los valores que más necesitaste durante el desarrollo de tu carrera? Fundamentalmente la perseverancia, la constancia, el no dejarte vencer por las contrariedades que hay en la vida, no solo en la vida profesional, sino también en la vida estudiantil. En todos los momentos existen temas que nos pueden hacer que nos frenemos o nos detengamos y no debemos permitir. A veces algo que no sabemos no debe bloquearnos y debe más bien ser una herramienta o una oportunidad para buscar diferentes caminos y buscar soluciones. Eso es lo que más me ha servido para poder llegar a realizarme en la vida profesional, en la universidad mismo, porque al escoger yo una, escogí una profesión, pero en mi colegio me faltaron bases para poder estudiar, para que no me sea tan complicada la universidad. Entonces, esas bases sí fueron una especie de obstáculo que tuve que levantarme cuando me caía, volverlo a intentar, volverlo a intentar, hasta que ya lo logramos. Entonces, todas las personas en algún momento nos vamos a caer, pero tenemos que levantarnos. Y esa constancia es lo que creo yo que a cualquier persona le puede ayudar, porque nada debe frenarte. Siempre debes seguir creciendo, subiendo, escalando y nunca detenerte. Y con todo eso, ¿cuáles consideras que fueron las dificultades más grandes en tu carrera? A ver, una dificultad muy grande fue lo que te comento. Mi bachillerato no era un bachillerato, era un bachillerato técnico. Entonces, el momento que entré a la universidad fue muy complicado, porque a los primeros años te requieres de materias que no recibí. Ahí tuve un obstáculo muy grande. Luego, por ejemplo, el tema de que en el trabajo se me hacía complicado porque las personas o los hombres no estaban acostumbrados a que una mujer venga a ser su jefe. Peor si es nueva. Entonces, cuando yo empecé, yo empecé siendo jefe. Y eso fue muy, muy complicado, porque había resistencia. Pero de la misma forma, la constancia, el buen trato a los demás, el comunicar los objetivos con los que vienes y cosas así, me ayudaron a generar un buen ambiente, pero sí fue complicado al inicio. Y en otros, esas dos cosas se me han hecho como un obstáculo, porque a veces la gente cuando no te conoce y llegas de esa forma, no les gusta. Entonces, el siguiente trabajo fue muy similar. Había gente mucho más, con más experiencia, pero claro, no, ya era, la tecnología cambió y entonces tenían que adaptarse a lo nuevo y se les hacía complicado. Entonces, como te digo, los obstáculos de especialmente las personas, que a veces no aceptamos algo que no nos guste. Entonces, ese principalmente en la vida profesional. ¿Y tú piensas que el sueldo de un hombre y el de la mujer deberían ser los mismos y por qué? El sueldo debería ir en función de las capacidades y de los roles, no de si es hombre o mujer. Actualmente en el sector público no hay diferenciación, porque los sueldos van acorde a las funciones. Pero en el sector privado, como los sueldos van en función de lo que el dueño de la empresa o las directivas de la empresa definen, muchas veces se definen sueldos más altos para los cargos más altos, pero ponen a hombres en los cargos más altos. Eso también se ve. Y un poco es porque la mujer, el momento que ya forma un matrimonio, tiene hijos, ya empieza a tener o a verse como un recurso que no va a rendir lo mismo que un hombre. Porque el tema del tiempo de maternidad, el tiempo de lactancia, incluso cuando recién están embarazadas, los permisos que se requieren para que pueda asistir a sus consultas médicas, a las consultas de los hijos. Todo ese tiempo es un tiempo que son permisos y que son obligatorios, que nos concedan. Entonces, a veces se ha visto que prefieren contratar hombres porque las mujeres tienen ese, entre comillas, ese inconveniente. En cambio, un hombre no tiene, normalmente, un hombre no tiene mucho problema en quedarse más tiempo, no tiene este problema de la maternidad. Si a nosotros nos dan tres meses de maternidad, a los hombres les dan 15 días. Entonces, es un tiempo que para la empresa viene a reflejarse como una pérdida. Entonces, por eso es que consideran que la mujer, evitar tener a la mujer como quienes dirigen o en puestos ejecutivos altos. Eso ha pasado. Hay ciertos casos y excepciones, pero a la mujer le ha tocado sacrificar muchas cosas. Yo tengo, en el área de informática especialmente, los procesos de implementaciones de sistemas grandes a veces demandan jornadas muy largas, jornadas de corrido. Entonces, es complicado poder equilibrar el tiempo de la familia con el tiempo del trabajo. Y si no te quedas en el trabajo, entonces ya no eres un recurso que produzca lo mismo. Ese tema es complicado, pero ese tema debería reverse en alguna oportunidad en la legislatura, porque si bien es cierto, la mujer puede ser muy buena trabajadora, pero el momento que, o puede igualarle al hombre en esa dedicación laboral, pero eso va a hacer que de pronto quede de lado la educación y la formación de los hijos, que a la final, en pocos años, van a ser la sociedad futura. Entonces, no se puede jugar ni arriesgar con la sociedad futura, porque debemos dejar seres humanos completos, íntegros, con valores, con valores para la familia y cosas así que se ha perdido en estos últimos tiempos. Y entonces, eso hace que se nos haga más complicado el tema del trabajo, de la remuneración y así. Muchas gracias. Y ya para concluir esta entrevista, ¿qué piensa usted, como mujer profesional, de la falta de igualdad de salarios entre hombres y mujeres? Como te comentaba, no debería ser. Más bien, yo creo que el salario debería ser igual en función del desempeño, del rendimiento, que no necesariamente está dado por cuántas horas paso en la oficina. Entonces, deberían evaluarse bien los parámetros de evaluación del desempeño para que pueda existir coherencia entre el sueldo que ganas y el desempeño. Y, pero sí creo yo que debe existir motivación para que se valore el trabajo de la mujer, madre de familia específicamente. Entonces, ahí hay algo que debemos trabajar todavía, porque sí hay varias ideas de que las mujeres, es la jornada laboral de la mujer debería ser menor para que pueda dedicarse a la formación de los hijos. No es lo mismo un niño formado por sus padres que un niño formado solo. Entonces, hay temas que mejorar todavía. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Que tenga un buen día.